Muy buenos días a todas a todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy informaremos sobre el tramo dos del Tren Maya en sus diferentes aspectos. El tramo dos va a Descárcega, Calquiní, a lo largo de doscientos treinta y cuatro kilómetros de vía. Se encuentra en el estado de Campeche, donde cruza por seis municipios. Hay dos estaciones, una en Esná y otra en San Francisco, Campeche, así como tres paraderos entre Nabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. En la estación de San Francisco, Campeche, se construye una cochera para los trenes y en la estación de Esná se levanta una base de mantenimiento para la vía y un hotel Tren Maya. Además, se mejoran las zonas arqueológicas de Esná, Escalunquín, en las que también se construyen centros de atención a visitantes. El Tren Maya registra importantes avances en el tramo dos. Hay ochenta kilómetros de vía terminada y ya se cuentan con el cien por ciento del balasto, riel y durmientes requeridos. Las obras de drenaje van al setenta por ciento, los diez viaductos que se construyen llevan sesenta por ciento de adelanto y ya se tienen la mitad de los ciento cuarenta y ocho pasos peatonales, vehiculares y de faunas que se requieren. Dentro del tramo dos hay dieciocho punto siete kilómetros de un libramiento ferroviario para facilitar el acceso a la histórica ciudad de Campeche. Por su longitud de uno punto un kilómetro destaca el viaducto de La Hoya, que lleva ochenta y siete por ciento de avance y es una gran obra realizada por manos mexicanas. Todo esto ha permitido la generación de doce mil empleos. Viajar en el tren por el tramo dos permitirá conocer y disfrutar de lugares emblemáticos como la histórica ciudad de Campeche, el río Champotón, la zona arqueológica de Esna y el museo de Selchacán, por citar alguno de los maravillosos lugares que tiene Campeche. Y por supuesto, a lo largo del tramo dos también se podrá disfrutar de la gastronomía y de las artesanías de los amigos y amigas campechanes. Es cuanto.